Y ahora la chabela Ok, yo soy Luis Vargas, el rey supremo de la bachata Y recibimos al rey supremo Luis Vargas Como les dedica a todos ustedes, esta posición número 25 de su carrera denominada La Raíz Esta bien acompañada de ir por lo que ha permanecido a través de los años en esta industria de la música Estoy listo y quiero contestarle las preguntas Pero también un gran honor para mí compartir con ustedes Ya después de tantos años que había estado, como quien dice, alejado del medio acá en mi país Estamos trabajando, estamos reanudando otra vez nuestra proyección a nivel nacional en nuestro país Lo de las canciones, siempre ponen canciones Por ahí la gente, pero organizar mi vida de una forma donde yo me sintiera seguro Y donde yo pudiera tener una estructura Porque aquí ningún músico puede sobrevivir cantando acá en el patio Y tú lo sabes O si no lo sabías, ya lo sabes, pero lo dije yo Todos los artistas tienen que salir del país para poder hasta comer, hermano Porque aquí en nuestro país hay cosas que yo no se las voy a decir a usted Porque sería como, usted va a decir que yo estoy hablando de la gente Y aquí yo no estoy hablando, sino que estoy basándome en la lógica Y de lo que yo viví y pasé Y aquí no hay una forma de un artista sobrevivir Entonces yo dije, bueno, yo tengo que irme de acá Hacer una estructura en otra parte donde yo pueda sobrevivir de la música Porque yo vivo de la música Y eso fue lo que fui a hacer a Estados Unidos Y yo formé mi estructura Donde yo te puedo andar el país entero en un año Que no me da el tiempo porque son demasiado faltados Y eso, para uno ponerse sólido primero Una persona que quiera seguir haciendo música Tiene que buscar la forma Eso fue lo que yo hice Pero yo nunca en mi vida He dejado de lado Porque donde quiera que voy Los que van a mis bailes son los dominicanos Puede que vayan de otro lado De otro país, pero son ni gente que van O sea, allí la gente vive muy triste, hermano Aquí la gente está cansado ya de alegría Aquí hay demasiada alegría en mi país Y para allá la gente a veces Le lleva a un artista a un estado de eso Y cuando esa gente venga a uno se vuelve loco Y a mí eso me llena mucho de satisfacción No quedarme en un lugar Es más, yo no sé todavía si en Estados Unidos Que me voy a morir o voy a vivir Porque yo creo que una gente puede vivir Cuando le dé su gana Si se abre paso Porque tú no puedes ir a vivir a un país Como a pasar el trabajo Tú tienes que ir a vivir bien Si tú vas a ir a trabajar Si yo cuando me oiga me voy Me voy a mudar para Europa ahora Para allá vivir Y hago mi estructura allá y vivo allá La iglesia es de Estados Unidos Ya que estoy solo en Estados Unidos Entonces voy a seguir trabajando acá Para volver a hacer eso que tú quieres que pase Que se oiga mi música Y para eso tenemos acá a este señor ¿Dónde ubico al gran Romero Santo? Lo primero es que no existe la suerte en la vida Como gente dice Ah, es dichoso No es dichoso Lo que hay personas inteligentes en el mundo Personas inteligentes en que cuando se proponen algo Se enfocan en eso Romero Santo es demasiado inteligente Y lo que está haciendo es inteligente Sobre todo Aparte de que Para mí es un talento increíble Yo realmente no podía No puedo entender Cómo este joven Tiene Esas ideas Para producir tantas letras Así juntas Es una cosa increíble Yo le tengo una admiración Fuera de serie Y porque es un tipo Que se ha proyectado Y ha logrado Cosas que no la hemos logrado Ni la ha logrado Muy poco artista De nuestro país Solamente el poquito de raíz que tiene Y que él lo diga con orgullo Que es de raíz dominicana A pesar de que él es americano Porque dijo Nacido allí Son americanos Pero Es una persona que yo aprecio Que le tengo mucho cariño Afecto Y sobre todo La admiración De la forma como maneja nuestra música Si hubiésemos sido nosotros así Desprendidos De esa forma Y tan inteligentes Pues la bachata estuviera más allá O muchísimo género De nuestra música Porque lo bueno es la colaboración Con tu compañero Para que tu género crezca más Y aquí casi eso no se da ¿Entre bachateros? ¿Eh? ¿Entre bachateros? ¿Entre bachateros? ¿Entre bachateros? Entre los bachateros que tienen nombre ya Porque los jóvenes que están empezando Yo te puedo contar Que tengo más de 10 Más de 10 Futures Tengo más de 10 Participación Cantando con Con muchísimos jóvenes Nuevos Que a pesar de que son conocidos Pero Aquí la difusión es otra cosa Más suave Pero los grandes Los que ya tienen nombre No No se rozan mucho Porque todo el mundo aquí Es el mejor Y No se va a rozar conmigo Porque a lo mejor Yo no estoy a su nivel Y eso Me va a dar importancia O sea Una mente Totalmente Muy Muy débil Muy pobre No descarto Que yo no Participé en alguno Pero Yo he tenido Unos compromisos fuera Y como tú sabrás A veces hay cosas Que se nos salen de las manos Pero ya estamos acá ¿Pero lo has invitado? Sí, sí, claro Romeo me ha llamado Un par de veces Principalmente acá Mi hijo que leí Que es que yo Habla aún más Casi Vente que con Pero él sí Directamente habló con él Allá unas cuantas veces Y no ha preguntado Pero Hemos tenido compromisos Y no se pudo Tú sabes que yo estoy Radicado fuera Y Tengo una estructura Formada allí Que todo el año Tengo Trabajo Entonces a veces Cuando sobra un poquito Tengo que dedicarse A la familia Para no Solamente Trabajo 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 Porque Yo creo que la música sigue Y la familia también Pero la familia Hay momentos Que uno no debe Experdiciar Para Luis Celebrar 40 años Llenando De bachadas La razón del pueblo Y que nos hable Un poquito del disco Bueno Lo primero Del disco Porque Es lo que está Ahí Yo Yo tenía tiempo Que no tiraba un disco Como unos 5 o 6 años Y este disco Se hizo porque Se firmó un contrato Con la Sony O sea Fui contratado por ellos Para grabar el disco Porque he perdido un poco Había perdido un poco La El deseo de grabar Por el hecho Como han cambiado las cosas Me he quedado como en el aire Porque ya De Yo vengo de 3 etapas De la música Que es cuando se usaban casetes Y después pasó a CD Y después de CD Pasa entonces La cuestión a digital Ahora O sea Tu música Ya no se vende en CD Físico Sino que se vende Por las redes Y yo me quedaba Como en el aire Como que ¿Qué fue lo que pasó? Pensando Porque yo veía Como tú sabes Lo del CD Yo lo pude Como asimilar Porque era del LP Pasaba CD Y era lo mismo Había que tocarle un carro En un radio Pero Ahora esta cosa Como que Me dejó Y yo había Me había retirado De la grabación Pero Esta vez lo hice Porque ya entiendo Lo que es La música digital Y En realidad Nos va mejor Si se distribuye Y si se hace el trabajo bien Estoy ilusionado Con el disco Se han logrado muchas cosas Y se están logrando Y aún no arrancamos Con el disco En el país Estábamos trabajando Lo que era el disco De Romeo Pero ya Concluimos Porque esa gira Del pueblo Que Romeo tiene aquí Le puso la tapa al pomo Se hizo muy bonito trabajo Y con respecto A la otra pregunta De los 40 años Yo siempre he querido Hacer un concierto Multitudinario En mi país Se me había complicado Todas las veces Pero Yo creo que Con la mano De este señor Ya las cosas Se van a hacer Bien Aún que a mí No me gustan Los conciertos La gente cree Que yo no hago Conciertos Porque yo No quiero No estoy capacitado Pero a mí no me gusta Creo que Uno no tiene contacto Directo con su gente Con el pueblo Y la gente Está a 10 kilómetros Tú mirando Y yo Y tú no puedes saludar a nadie No puedes verle la cara Y nada A mí no me gustan Los conciertos Pero yo lo he hecho O sea Yo hice un concierto En el Yuna de Palas De Nueva York Donde invité varios colegas Y algunos no fueron Y yo solo Llené el sitio Porque decían Mira A la gente Las canciones que tengo La música no es así La música no es así La música hay que trabajarla Si tú no proyectas Si no se lleva la radio Si no se hace el trabajo Pues no pasa nada Con el disco Primero voy a esperar Que pase algo Para después hablar Un poquito de disparate Luis Siguiendo en este tema En Utopía Usted Dijo que volvió A su principio Al final del disco Entra Esa parte Muy Particular De usted En su canción Raíces Como que es Por ver A esos finitos Es así Bueno Yo no voy a Abundar mucho Del tema Porque La raíz Nosotros La gente La misma gente El público Los admiradores De verdad Tienen una creencia Según ellos Dicen que yo soy La raíz del género Porque después De mi De mi incursión En la bachata Con lo que Con el ritmo Que se ha seguido tocando De ahí para acá Si tú te das cuenta Los ritmos han cambiado De Luis Segura Calderón Cambiaron Del cielo a la tierra En el sonido En las letras Puede ser igual Pero el sonido Fue diferente Entonces Del sonido mío De ahí para adelante Fue que se vino Haciendo la cosa Lo que es el sonido mío Antonio Santos Raulín Y Como fui el primero Que empezó La raíz mayor Del género Así me Me dicen Muchos Babosos Pero yo no quiero Decirme yo eso Porque yo no tengo Que estar diciendo Que yo soy nada La gente que crea Lo que le da la gana A mi me gusta Que No me gusta Echarme bonbo Me gusta Si usted tiene Alguna creencia De mí Ustedes La liga Libremente Y si es así Si no es así Porque yo lo puedo decir Pero hay mucha gente Que le parece que no Que yo no influí Nada en la bachata Es más Que hay otros Que esos son los que Tienen los méritos El que ha puesto La bachata Entonces yo que hago No puedo salir a hablar A pelear con la gente Tengo que dejar Que todo el mundo Diga lo que desee Decir La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva expresión De Dominicalidad GenteRD.com